Esto es hace tres días, madre mía, como va a estrelladísimo, chaval, madre mía el hombro, chaval. ¿Esto qué es? Exactamente. ¿Esto qué es? ¿Qué sentido tiene esto, tío? Muy buena gente, como bien me veis, estoy aquí guapete vestido de gala porque es semana del Mister Olimpia. Y como bien hacemos aquí cada año, vamos a hacer una predicción de cada una de las categorías que nos interesan. Es decir, Men's, 2.12, Classic y Open. En primer lugar, vamos a hacer un vídeo conjuntando la predicción de Men's y 2.12. El año pasado hicimos un vídeo independiente en cada una, pero creo que como son categorías que en general interesan menos, a mí me interesan menos, te voy a ser sincero, pues lo voy a juntar en un solo vídeo haciendo el top 5 de Men's Physique y el top 3 de 2.12. Aquí tenemos lo que para mí es uno de los físicos más bonitos de todo Men's Physique, ¿vale? A mí el físico de Quirón personalmente me encanta porque quizá, aunque no tenga la cintura más estrecha de todo Men's Physique, tiene una estructura muy, 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 muy buena. Tiene buenos brazos, buenos hombros, un muy buen pectoral, un abdomen simétrico, tiene simetría, tiene tamaño. Bueno, incluso, bueno, te diría que los gemelos no son los mejores del mundo, pero el cuádrice incluso creo que ahora lo pedían más. El tema de tener más pierna para que se quedase el bañador más ajustado. También lo tiene, no sé, posa bien. La verdad que a mí me encanta, incluso tiene una pose bastante personalizada. Entonces yo, el año pasado creo que le puse incluso top 2 o top 3. Yo este año creo que puede estar ahí en el top 4, top 5. Lo que pasa es que esta categoría de Men's Physique, pues lo que tiene, porque en cada campeonato piden una cosa y el Mister Olimpia no creo que vaya a ser distinto. Los jueces quieren una cosa cada vez distinta, no ponen estándares claros. Una vez quieren brazos más pequeños, otros brazos más grandes. En fin, es una categoría que ya sabéis que los jueces se fuman de lo verde. Así que, bueno, yo creo que Quirón puede entrar en el top 5 este año fácilmente, porque creo que tiene un físico bastante balanceado. Vamos con el top 5 del año pasado, que es Diogo Montenegro, que tenemos aquí el físico que sacó en el Arnold de este año. O sea, que es un físico de lo más reciente, porque es de este propio año, ¿vale? Aquí tenéis, la verdad que tiene buenas piernas, ¿vale? O sea, buenas piernas. De hecho, un basto interno con una inserción bastante baja, ¿no? Es como muy llamativo. Pero aquí ya veis, quizás, el punto débil que yo le veo es que el abdomen está un poquito borrado, pero tiene una cintura muy pequeña. Aquí tiene, es raro, ¿no? Como tiene el dorsal, porque el dorsal no se ve una curva o una línea recta. O sea, es como que le, no sé, como que tiene montado, si os fijáis, ¿no? El dorsal con el redondo será, no sé, es un poco raro, pero bueno. La verdad que la cintura es increíble, bueno oblicuo, buen pectoral, lleno, buenos brazos. La espalda bastante bien, la verdad. Buena profundidad, sobre todo arriba. ¡Wow! Fijaos el trapecio, increíble. Increíble. Tiene muy buena forma. ¿Ve? En esta pose, por ejemplo, aquí se ha apretado bien el abdomen. Yo creo que antes no había apretado bien el abdomen, pero creo que tiene buena forma. Además, aún así, yo entre este físico y el de Quirón, yo me quedaría con, bueno, Quirón o Quirón, no sé, pero me quedaría con Quirón, quizás. No sé, me gusta más, pero esto ya es personal, ¿eh? Unos buenos serratos, pero increíble la cintura, ¿eh? Muy apretada. Pues para mí estaría el top 5, top 6 entre Quirón y él, y Diogo, la verdad. Aquí tenemos a Emanuel Hunter, que me ha costado encontrar su Instagram, que te cagas porque no puede tener su nombre, ¿no? Para que sea más fácil buscarle Emanuel Hunter y te salga su cuenta. No, tiene puesto Emanuel barra baja 31, la cuenta de mi primo de 17 años. Aquí tenemos cómo va este físico. No me fío tampoco mucho de estos vídeos de Instagram, la verdad. Aquí la cintura se ve tremendamente increíble. Lo que pasa es que estos vídeos de Instagram están un poco manipulados porque van con filtros, en unas buenas luces, con el móvil bastante cerca, ¿no? Yo quiero verlo en el escenario. Aquí. Aquí tenemos el Arnold Classic. Las piernas inexistentes, me fijo primero en las piernas porque me ha llamado la atención de primera, es que las piernas y los gemelos son totalmente inexistentes. Yo creo que el gemelo es muy malo, o sea, debe tener muy mala genética de gemelo o no haberlo tocado en toda su vida. Pero luego arriba sí que es verdad que le hace una muy buena forma de V, o sea, el dorsal se inserta con el oblicuo, que es una maravilla. El pecho sí que no se le vea del todo lleno. Bueno, brazos. Aunque yo creo que aquí el tinte no le hace justicia, ¿no? Parece que, bueno, él no le acaba de favorecer del todo. Yo creo que, fijaos, yo le pondría por detrás de Diogo y de Quirón, ¿eh? La verdad. El abdomen es como el de Diogo, ¿no? Se ve un poquito borrado, no llega a tener bastante profundidad, no tiene esa simetría en el abdomen, pero luego tiene, la verdad, muy buena forma. Sí que es verdad que se ve bastante rocoso el pecho, se ve bastante duro, tiene buenos hombros. Los brazos sí que son más pequeños, es verdad. Pero yo le pondría detrás incluso. Yo creo que estos tres se van a estar peleando por el tercer, cuarto y quinto puesto. Yo creo que el top tres, al menos, yo creo que sí que va a estar bastante claro que va a ser, pues, Erin, va a ser Brandon y va a ser Ryan Terry. Tengo muchas ganas de ver Ryan Terry. Vamos a ver cómo va Erin Banks porque no le he visto casi, casi durante este año. O sea, tengo mucha curiosidad. A mí me parece un físico muy bonito, muy, muy, muy bonito. Es verdad que tiene unos brazos un poquito de alambre, ¿no? Pero es lo que te voy a decir si tengo peor genética que él y no me chuzo. O sea, ¿qué voy a decir? Aquí le tenemos... ¿Esto es en el arno? No, esto es en la Olimpia del año pasado. Las formas, de verdad, que son increíbles. Muy redondo, muy redondo. Los hombros descomunales. Tiene también buena inserción porque los brazos, al no ser tan grandes, pues los hombros resaltan más. Entonces le da más anchura. Muy buena estética. Pero es un cuerpo muy distinto. Es un cuerpo muy distinto. Aquí sí que tiene mucha estética de frente, buen pectoral. Aunque no le veo tan lleno. No le veo tan rocoso. Parece no tan rocoso. No tan duro. Buena espalda. Bastante buena espalda, la verdad. Yo creo que seguirán tirando por la línea de Ryan Terry, la verdad. Yo creo que este año, teniendo en cuenta que el año pasado al final le dieron el primer puesto a Ryan después de tanto, tanto años. Estar ahí en la lucha, en el Mister Olimpia. Yo creo que estará por ahí. Es verdad que, por ejemplo, me acabo de acordar de Jeremy Buendia, que yo creo que, obviamente, no va a estar en la conversación de ganar el Mister Olimpia. Porque ya no tienen otro estándar totalmente distinto, que es, no saben qué estándar es. Pero yo creo que es algo totalmente distinto. Pero bueno, yo creo que la cosa va a estar entre Brandon y Ryan Terry. O sea, es que son cuerpos muy distintos al de Banks. Muy distintos. Entonces, si siguen pidiendo otro tipo de cuerpo, no creo que tiren por Banks. La verdad, vamos a ver cómo va. Brandon, me están saliendo unos gallos, chaval. Al final esto es otro nivel. La condición, la simetría. Buah, es increíble. La verdad que no tiene sentido. Es increíble. La zona media, el oblicuo, el serrato. Increíble. Los brazos, los hombros. Increíble, ¿eh? De frente, increíble. No, cuando aprieta el abdomen, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Buena espalda también. Muy buena espalda. La verdad que creo que si este tío llega al 100%, no es increíble como juega con el abdomen, ¿eh? Madre mía, tiene un control abdominal increíble. Me parece brutal. Aquí tenéis la mirada de Erin Banks, viendo cómo le quitan el título, cómo pasó de primero a tercero. Esto es hace tres días. Madre mía, como atreilladísimo, chaval. Madre mía el hombro, chaval. Madre mía. ¿Sabéis que el hombro tiene siete fascículos? En vez de tres. Se puede llegar a dividir entre siete. Lo que pasa es que por comodidad lo hacemos entre tres. El anterior, medial y posterior. Pues aquí tenéis los siete, chavales. Aquí tenéis los siete. Y alguno más que la ciencia no había descubierto, pues aquí lo tenéis. Madre mía, chaval. Madre mía, qué barbaridad. Qué barbaridad. Este tío viene a repartir hostias. Viene a repartir hostias. Si viene en su puto prime de condición, no hay nada que hacer. Qué físico tan bonito, tío. Qué brutalidad. Qué brutalidad, tío. Me parece increíble. Pues bueno, chavales. Es verdad que tiene como una ligera descompensación en el pecho, ¿no? Eso me pasa a mí también, tío. Eso me pasa a mí también. Y eso lo tengo yo también. Os fijáis en el pecho que aquí tiene como un trocito aquí abajo. O me la estoy fumando yo tremendamente. Porque está de lado. Sí, yo creo que me la estoy fumando yo completamente. Sí, bueno, el pecho no es totalmente simétrico, pero no, no. Me ha parecido a mí otra cosa. Pues bueno, chavales. Aquí tenéis, yo creo, lo que sería el top tres. Yo creo que va a repetir Ryan Terry con un 70% de probabilidades. Brandon va a estar ahí en la conversación. Depende de lo que pidan los jueces. Porque también va a estar ahí Banks. Pero yo creo que si quieren seguir con la línea de Terry, Banks se va fuera de la conversación rápido. Y luego, pues, entre el cuarto, quinto, sexto puesto estaría ahí Diogo Montenegro, Hunter y Cairon Quirón. Que yo creo que la verdad le podían dar más mérito porque yo creo que se lo merece. Pero bueno, yo creo que Ryan Terry, si viene en su pick, yo creo que se lo lleva. Y yo creo que se lo lleva además de forma clara. Así que vamos con la categoría de 2.12 porque vamos con los tres que más ganas tengo yo de beber, ¿vale? Vamos a ir con, obviamente, nuestro queridísimo Ángel Calderón. Aquí tenéis que tiene el Instagram sin verificar. Ángel, joder, póntelo que llama más la atención. Vamos a ver cómo lleva cinco horas. Diecisiete días out. I'm coming. Mamma mía, es glúteo. Madre mía, es glúteo, chaval. Trilladísimo. Aquí compitió no hace mucho. Ganó, por cierto, Ángel Calderón. Aquí tenía el físico. La verdad que la espalda de Calderón es increíble. La espalda de Calderón es increíble. Recordemos que quedó el año pasado. Tercero. Segundo quedó Sean Clarida, que ahora la vemos. Y primero quedó Keon Pearson. Así que, bueno. Aquí, por ejemplo, fue el show de hace poco. Sí que es verdad que las piernas de estos son tremendamente increíbles. El pack completo yo creo que es mucho mejor que Calderón. La cintura, la estética, ¿no? La dorsal, los brazos. Pero fijaos, las patas de este tío, por ejemplo, son increíbles. La espalda sí que es verdad que Calderón, la cadena posterior en general es increíble. ¡Fua! Chaval. Aquí le tenéis con Rubio en Mosquera. Increíble cómo va, ¿eh? Increíble cómo va. Yo creo que Calderón este año sí que puede, sí que puede pasar a Clarida. La verdad. Creo que este año, si sale en su puto pic, ¡buah! Muy apretado, tío. Va muy apretado, tío. Quizás le falta un poco más de detalle en la espalda, ¿no? Más profundidad. Separación muscular. La verdad que en lo que es el tren inferior, por detrás, ¿no? El glúteo, madre mía, lo del glúteo es una cosa. Pero luego la espalda es verdad que está a 17 días, ¿no? Son tres semanas. Lo que puede cambiar el cuerpo en tres semanas aquí es una barbaridad. Pero bueno, la condición es increíble. Totalmente increíble. Aquí le veis. Me olimpia el año pasado. Pero yo creo que este año sí que puede, que puede derrotar a Sean Clarida. La verdad. Creo que este año sí le puede pasar. Vamos a ver cómo va Sean Clarida. No ha subido mucho. La verdad, no ha mostrado mucho por lo que se ve. Madre mía. Me recuerda esto a John Pradels. Parece que ha apretado. Pero quiero ver una foto que se vea un poquito mejor. Porque al final, esto es del año pasado. Muy buena foto. Muy buena calidad. Sean, muy bien. Es Instagram presentado con buena calidad. Pues nada, aquí tenemos la foto un poco con calidad de un Alcatel del 2010. Pero bueno, aquí tenéis un poco lo que sería el físico que sacó Sean Clarida el año pasado. No. Madre mía. Una cosa no es mostrar nada, tío. Que otra cosa es estar con esta camiseta, tío. Esto, ¿esto qué es? Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Puedes mostrar un poquito? Por favor. Un poquito aunque sea. Pues no tenemos mucho de Sean Clarida, la verdad. Vamos a ver si por historias encontramos algo aquí. Pero nada más que Oversight. Esta estrategia de no enseñar nada, pues bueno. A ver, cada uno pues que lo haga como quiera, ¿no? Pero creo que también mola al final enseñar un poquito. Aunque sea un poquito. Joder. Una actualización. Una breve actualización, joder. Vamos a ver. Yo creo que Ángel este año sí que le puede pasar. Aquí lo tenéis. Esto es del 2022. No hemos ido demasiado lejos. La condición brutal. Uf, qué locura los cuadrices. Pero bueno, yo creo que Calderón este año, la verdad, sí que le puede pasar por delante a Sean Clarida. Ahora, tengo un problema con 2-12. Que básicamente creo que 2-12 a partir de ahora tiene dueño y señor que es este tío. Que subió su última actualización antes de subir al escenario hace dos semanas, ¿vale? Aquí tenéis. El entrenador me adelantó, así que publicaré aquí también. Aquí está mi última actualización completada, la preparación del Mister Olimpia 2024 para que todas vuestras mentes puedan preguntaros qué cambios harán en 4 semanas y media, ¿vale? Peso actual, 211 libras. Peso de la etapa del año pasado, 199 libras. O sea, que cuando en este vídeo, en este vídeo estaba pesando 211 libras. O sea, cuando faltaba el mismo tiempo para el Mister Olimpia, el año pasado estaba pesando 199. O sea, son creo que 5-6 kilos más, ¿no? 5-6 kilos más. Ah, mira, no. El año pasado por esta época pesaba 205-206. Son 2-3 kilos más. ¿Esto qué es? Exactamente. ¿Esto qué es? ¿Qué sentido tiene esto, tío? ¿Qué sentido tiene esto? Tengo mucho hype por verle en el escenario. Tengo muchísimo hype por verle. Es que no puedo esperar. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué son esas piernas? ¿Qué es esa separación? ¿Esa cintura, tío? ¿Pero cómo se puede tener esa cintura, los brazos, la amplitud dorsal? No tiene sentido, tío. What the fuck? Ahí se ve, por ejemplo, que le faltan al glúteo, pero claro, es que está aquí a un mes y medio lo que le falta todavía. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Madre mía, tío. Yo es que vi esto y me queda absolutamente lo que cada vez que lo veo es que parece que no es real, tío. Esto es el típico vídeo que te hace la IA. Esto es el típico vídeo que te hace la IA. ¿Qué cojones? Yo creo que este tío, bueno, yo creo que va a arrasar. Yo creo que va a arrasar. Si me guío por lo que veo en Instagram, actualizaciones y demás, como ganó el año pasado y alguna entrevista que he visto de él, que por la mentalidad que tiene y tal, yo creo que este tío va a arrasar. Yo pondría a este tío el primero. Ángel yo creo que sí y puede quedar segundo este año y Shawn quizá bajaría el tercero, pero esto no tiene sentido. Aquí le vemos el año pasado cuando ya ganó, que ya es una barbaridad. Es que es una barbaridad. De espaldas no era el mejor, pero es que fíjate las piernas, tío. Las piernas son una maldita locura. La forma de X es una maldita locura. Buenos brazos, pectoral, amplitud dorsal. La cintura no tiene sentido. Es que no tiene sentido, tío. El pectoral sí que es verdad que quizás se le queda bastante rezagado respecto al resto, ¿no? Veis que aquí cuando aprieta se le queda el hoyito este y todo. Bueno, el pectoral al que estoy viendo la verdad que se queda bastante atrás. Bastante atrás. Pero... Pero no tiene sentido, tío. No tiene sentido. Esto es una barbaridad, tío. No sé, yo lo veo absolutamente fuera. O sea, se nos va, chavales. Se nos va. En fin, ya me pondréis vosotros en comentarios. Yo creo que este tío va a ganar. 2-12, que repetiremos campeón tanto en 2-12 como en Men's Physique. Y bueno, aquí tenéis un poquito lo que serían mis predicciones para el... Para el Mister Olimpia. De Men's Physique y de 2-12. Vosotros me ponéis en comentarios. Podéis pensar que no tengo ni puesta idea. Yo simplemente soy un aficionado aquí. Comparto mis opiniones y mis predicciones. Mis opiniones y mis experiencias con el culturismo con vosotros. Así que ponedme lo que queráis por los comentarios, vuestras predicciones. Y nos vemos mañana para el vídeo de Classic Physique. Que tengo muchísimas ganas. Chao, familia. Chao, familia.